hola cómo están bienvenidos a mi canal pequeñito mi nombre es juana para el día de hoy voy a planear y voy a decorar en mi agenda happy planner de tamaño clásico el mes de junio de 2020 obviamente ya estamos a casi a mitad de año ya por fin va a empezar el verano el día 20 tenemos el día 21 el día del padre y también junio es un mes especial porque es el mes de mi cumpleaños es el día 3 y aunque obviamente no puedo hacer nada todavía yo creo que solamente voy a pasar el día aquí en casa trabajando pero igual estoy contenta que voy a empezar a decorar el mes de junio voy a usar los libros del objetivo del escuadrón estos dos libros vienen con con las niñas o con los stickers por estaciones primavera verano otoño invierno así que obviamente voy a usar las del verano estos creo que voy a usar uno de estos y uno de estos para completar el mes y también el libro del verano yo sé que hay dos ediciones nuevas del verano pero no los he comprado y ese libro estaba nuevo lo compré hace mucho tiempo pero no lo he gustado porque estaba esperando que llegara junio así que creo que voy a usar también algunos stickers de aquí ok empecemos ok ya saqué las páginas de la agenda así que voy a empezar a colocar los stickers no eso se ve muy grande como que está desproporcionada ya saccarna ya saccarna ya saccarna Gracias por ver el video. Ok, creo que voy a añadirles más stickers del libro del objetivo del escuadrón porque tengo varios y como les digo casi no los uso mucho cuando hago el formato de la semana. Vamos a ponerlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, le puse un whiteout al mes de junio y lo voy a hacer con las letras que vienen en el libro del verano. A ver cómo sale y a ver si entran todas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!